estamos en la década de la inteligencia artificial y esta invade a todas las disciplinas y la gerencia de proyectos no escapa de ello en este vídeo veremos cómo la inteligencia artificial impactará a la gestión de proyectos en el vídeo sobre tendencias de la gerencia de proyectos mencionaba algunas tendencias importantes para esta profesión y la inteligencia artificial es una de ellas y como de inteligencia artificial se trata invité a mi avatar para que me apoyara en este vídeo hola avatar te puedes presentar hola qué gusto que estés aquí soy el avatar de joana espero que te guste verme por aquí comenzamos la inteligencia artificial impactará considerablemente los procesos de la gestión de proyectos las empresas utilizarán la inteligencia artificial para automatizar las tareas manuales de los proyectos y recibir información sobre el rendimiento de los mismos gracias avatar ahora me sigues ayudando mi nombre es joana lópez y público con frecuencia contenidos de valor sobre la dirección organizacional de proyectos u opm por sus siglas en inglés te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos hablemos un poco sobre las funciones de la inteligencia artificial que podrían tener las herramientas de gestión de proyectos los software de gestión de proyectos cada vez utilizarán más inteligencia artificial para la programación compleja la visualización de datos y para proveer dashboards interactivos que proporcionen información y conocimientos que ayuden a la toma de decisiones rápida las cuales serán mejores y más precisas la toma de decisiones será más precisa porque la inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de datos de los proyectos en tiempo real de forma más rápida con mayor precisión y con la capacidad de detectar patrones estos patrones podrían ayudar a determinar si hay un impacto en el proyecto a nivel de cronograma presupuesto en las finanzas del proyecto etcétera las herramientas impulsadas por inteligencia artificial harán las tareas administrativas y repetitivas de los gerentes de proyectos como la planificación de reuniones recordatorios actualizaciones diarias y otras tareas administrativas esto nos permitirá a los gerentes de proyectos y a los miembros del equipo que nos concentremos en actividades y planificaciones complejas y de mayor valor agregado los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a mantener a los proyectos dentro del cronograma y el presupuesto también pueden analizar datos de proyectos actuales y anteriores para proporcionar información esto facilitará la gestión de los proyectos y permitirá a los gerentes de proyectos cumplir con los plazos establecidos ten en cuenta que las empresas son cada vez más grandes y complejas a medida que evoluciona el mundo empresarial y los proyectos también son más complejos y por ello será muy útil utilizar inteligencia artificial podremos contar con chatbots y asistentes virtuales que puedan ayudar a optimizar la comunicación entre los miembros del equipo lo que ayudará a mantener a todos informados y al día la inteligencia artificial también ayudará a la eliminación o reducción de errores manuales sobre todo en los proyectos de gran escala complejos y con gran cantidad de tareas esto porque permite automatizar muchas de las tareas manuales como la entrada de datos lo que reduce o elimina los errores asimismo contribuirá a mejorar la planificación y asignación de recursos ya que los humanos no somos 100% precisos al estimar los costos y los plazos de los proyectos las herramientas de inteligencia artificial pueden proporcionar previsiones basadas en datos que son mucho más precisas para optimizar la asignación de recursos y la planificación de los proyectos la inteligencia artificial contribuirá en el aumento de la productividad y la eficiencia por ejemplo mediante la programación y el envío de correos electrónicos liberando el tiempo de los gerentes del proyecto y de los miembros del equipo que pueden dedicarse a la innovación también puede ayudar a reducir la incertidumbre que surge con los mercados en evolución y identificar nuevos patrones además tiene el potencial de detectar nuevas tendencias y señalar a un gerente de proyectos cuando una nueva variable puede tener un impacto en sus proyectos por ejemplo si aparece un nuevo tipo de redras asimismo puede ayudar a los gerentes de proyectos a identificar riesgos y oportunidades potenciales esto se debe a que tiene la capacidad de ejecutar rápidamente múltiples escenarios y evaluar el riesgo de proyectos futuros debido a su capacidad de cálculo ahora mi avatar te va a comentar con qué otros aspectos pueden ayudar las herramientas que cuentan con inteligencia artificial estas herramientas ayudarán con la programación y el desarrollo de los presupuestos de los proyectos también ayudarán con el análisis de datos de proyectos existentes históricos y ejecutando tareas administrativas asociadas a los proyectos asimismo pueden ayudar en la configuración de KPIs de un proyecto específico y a gestionar y priorizar tareas de proyectos igualmente pueden ayudar en la asignación de recursos en generar documentación de soporte para el proyecto y en la resolución de problemas además pueden predecir retrasos y ayudar en la predicción y mitigación de los riesgos igualmente la inteligencia artificial ayuda con la entrada y recopilación de datos en la generación de flujos de trabajos inteligentes que envíen acciones y seguimientos a la medida a cada proyecto también pueden ayudar en la asignación de historias de usuarios a los miembros del equipo en función de sus capacidades en la predicción de la satisfacción del cliente todo esto basado en resultados anteriores igualmente pueden hacer pronósticos de costos y de tiempos más precisos reduciendo así los sobrecostos de los proyectos y los sobrecostos en los portafolios de programas y proyectos esta tecnología también ayudará a encontrar problemas en los proyectos mejorar la adaptación y el aprendizaje obtener información sobre el rendimiento en programación y optimización de recursos así como en la estimación y análisis de mejora de las predicciones ahora presta atención a las diferentes formas en que la inteligencia artificial podrían ayudar a mejorar los procesos utilizados para administrar personas por ejemplo se puede calcular mejor la asignación de los recursos y predecir la escasez o el exceso de recursos también se pueden identificar las habilidades adecuadas para el trabajo requerido proporcionar retroalimentación sobre el desempeño del proyecto y recomendar una formación específica para un miembro del equipo del proyecto muy bien avatar muy interesante pero la inteligencia artificial también se puede utilizar para ayudar a los gerentes de proyectos a mejorar su propio desempeño por ejemplo las herramientas de retroalimentación y monitoreo del desempeño impulsadas por inteligencia artificial pueden ayudar a los gerentes de proyectos a identificar áreas en las que pueden mejorar y tomar medidas para hacerlo fascinante no te parece ten en cuenta que el PMI predice que las empresas van a seguir invirtiendo en inteligencia artificial para la gestión de riesgos la toma de decisiones la gestión de conocimientos y habilidades en el análisis de datos y muchas otras tareas por otra parte una encuesta de Deloitte predice que el 70% de las empresas comenzarán a implementar inteligencia artificial en la gestión de proyectos en los próximos años esto significa que se requerirá que los gestores de proyectos estemos familiarizados con diferentes herramientas de gestión de proyectos basados en inteligencia artificial también debes tener en cuenta que cada vez más se pedirá a los gerentes de proyectos que implementen proyectos centrados en inteligencia artificial y te preguntarás si esto significa que los gerentes de proyectos debemos ser expertos en inteligencia artificial no necesariamente pero debemos comprender cómo se implementan los proyectos de esta naturaleza a medida que las organizaciones avanzan a toda velocidad para adaptar la inteligencia artificial los gerentes de proyectos debemos estar preparados para usar la inteligencia artificial para ejecutar estos proyectos como puedes ver la inteligencia artificial tiene el potencial de cambiar el trabajo de los gerentes de proyectos de muchas maneras desde la automatización de las tareas repetitivas hasta la mejora de la toma de decisiones mejora en la gestión de las comunicaciones y la gestión del desempeño ten en cuenta que la inteligencia artificial no reemplazará la necesidad del juicio y la creatividad del humano pero puede ayudar a los gerentes de proyectos a trabajar de manera más eficiente y efectiva permitiéndoles concentrarse en los aspectos más estratégicos e importantes de su trabajo también es importante que tengas en cuenta que los proyectos que pueden beneficiarse de la automatización de la inteligencia artificial son aquellos que requieren altos niveles de creatividad velocidad agilidad e innovación quiero darles gracias a mi avatar por ayudarme en este vídeo gracias a ti por invitarme los invito a apoyar el canal con un like suscribiéndote o compartiendo el vídeo suscríbete a la newsletter te dejamos el enlace de suscripción en la descripción joana te espera en el siguiente vídeo